¡Hey! Un saludo muy especial para toda mi gente de Rebel Sounds. Yo soy el Alguacil Dobki, la productor y músico desde Bogotá. Quiero felicitar hoy a Rebel Sounds en su quinto aniversario. Cinco años apoyando a los músicos, a las bandas, a los productores, a los artistas, llevando su música directamente a la gente. Una labor muy importante compilando y recopilando música, sin disqueras, sin payola, sin radios mainstream, nada de eso, sino música buena con contenido social para que todo el mundo la pueda disfrutar. Así que feliz cumpleaños Rebel Sounds y que sean muchos más.